Música Toma esta rosa y este beso y un te quiero Con este abrazo no me olvides cuídate No le hagas caso por ahí a otro jardinero Que te dé rosas, que ofrezca besos Que diga mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Música Tú estás muy linda y yo no te quiero perder Tú eres mi niña y sabes bien cuánto te quiero Con eso mismo yo te pido que te cuides No le hagas caso por ahí a otro jardinero Que te dé rosas, que ofrezca besos Que diga mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda y yo no te quiero perder Tú eres mi niña y sabes bien cuánto te quiero Con eso mismo yo te pido que te cuides No le hagas caso por ahí a otro jardinero Que te dé rosas, que ofrezca besos Que diga mi alma cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Ven dime ingrata si ya no me quieres Si no me quieres pa' tirarme al vicio Ven a decirme antes que pierda el juicio Entre las copas y el recuerdo de tu amor Música No me desprecias que te estoy queriendo Aunque te cuenten que soy un perdido Por tus amores traigo el pecho herido De tanto amarte y adorarte y compasión Música ¿Para qué quiero ya seguir viviendo Con este modo de quererte tanto? Si no me quieres pa' seguir tomando Hasta olvidarme para siempre de tu amor Música No me desprecias que te estoy queriendo Aunque te cuenten que soy un perdido Aunque te cuenten que soy un perdido Por tus amores traigo el pecho herido De tanto amarte y adorarte y compasión Música ¿Para qué quiero ya seguir viviendo? Con este modo de quererte tanto Si no me quieres pa' seguir tomando Hasta olvidarme para siempre de tu amor Música Me gusta trabajo poder escribir Estas cuantas letras para poder decir Lo que mi alma guarda por dentro de mí Lo que mi alma guarda por dentro de mí Y que no me deja un instante feliz Música Sonos temblorosas mojadas también Mis lágrimas caían encima del papel Donde yo rayaba recuerdos de aquel Amor que te tenía Amor que te tenía Bendita mujer Se me olvidó reír Se me olvidó reír Porque hace mucho tiempo cuando te perdí Se me olvidó reír Se me olvidó reír Porque te necesito Porque te necesito Para poder vivir Música Música Tus manos temblorosas mojadas también Mis lágrimas caían encima del papel Donde yo rayaba recuerdos de aquel Amor que te tenía Amor que te tenía Bendita mujer Música Se me olvidó reír Se me olvidó reír Porque hace mucho tiempo cuando te perdí Se me olvidó reír Se me olvidó reír Se me olvidó reír Porque te necesito Porque te necesito Para poder vivir Música Por la fuerza gané tu cariño Ya eres mía y por siempre has de ser Pero ya me he metido en un lío Y presiento que voy a perder Música Se me puso llevarte a la fuerza Música Sin saber si me amabas o no Música Hoy de plano me encuentro perdido Música Solamente miro el callejón Música Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Está mi callejón Música Ya no puedo Ya no puedo Ni moverme Ni moverme Para hacerme polvo el corazón Música Me metí al callejón sin salida Y no sé cómo pueda salir Solo adiós encomiendo mi vida Y aquí estoy perdido hasta el fin Sin salida, sin salida Sin salida hasta mi callejón Ya no puedo ni moverme Van a hacerme polvo el corazón Perderé tus locuras Tus arranques y tu piel Perderé tu hermosura Y tus noches de placer Ganaré un cuarto oscuro Momento de soledad Ganaré mi tristeza Y un amargo despertar No sé si tú verás el daño Y abrigas a tomar mi mano Para salvarme de caer al precipicio Estoy delirando Que aún me quieres Pero no Ganaré un cuarto oscuro Momentos de soledad Ganaré mi tristeza Y un amargo despertar No sé si tú verás el daño Y abrigas a tomar Y abrigas a tomar Mi mano Para salvarme de caer al precipicio Estoy delirando Que aún me quieres Pero no Y abrigas a tomar Y abrigas a tomar Hermosa eres tú, como una doncella Como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Música Sirena del mar, mi amor eres tú Que con bellas canciones me enloqueces así Tus lindos ojos y tu sol, como el cielo azul La belleza que tienes, que mi Dios te dio, serán para mí Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Dame otro lugar por aquí Un pedazo de cielo, la estrella del mar Están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo, yo te brindo mi alegría Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero si dejar el mal Cada quien vive como quiere, cada quien busca su verdad El Dios quien te da la vida, el te la viene a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero si dejar el mal Cada quien vive como quiere, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y el te la viene a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más No lo vi millimeters ¿Cuál es por eso? Es que en este mundo, de la vida es corta, puede que eso sea verdad Llegó la primavera, el rosa y floreció El árbol quedó triste Nos separó a los dos Ahí te conocí Ahí fue nuestro amor Ahí perdimos todo Por causa de los dos Ahí quedó el recuerdo De aquel rosa al que sembraste El árbol tan bonito Donde tú me abrazaste Música Ni tú ni yo podemos Seguir con nuestro amor Fui un rato pasajero De una falsa ilusión Ahí quedó el recuerdo De aquel rosa al que sembraste El árbol tan bonito Donde tú me abrazaste Música Música Si crees que estoy dolido Por lo que me has hecho Si crees que estoy dolido Por tu cruel desprecio Por tu cruel desprecio No me importa No me importa lo vivido Cuando apenas me enamoro Es verdad que me gustabas Pero no, no estoy dolido Pero no, no estoy dolido Música Que tristeza me da Darme cuenta en donde estoy Mi orgullo está de más Y me duele aceptar Que estoy dolido Música Si crees que estoy dolido Por lo que me has hecho Por lo que me has hecho Si crees que estoy dolido Por tu cruel desprecio No me importa lo vivido Cuando apenas me enamoro Música Es verdad que me gustabas Pero no, no estoy dolido Pero no, no estoy dolido Música Que tristeza me da Darme cuenta en donde estoy Mi orgullo está de más Y me duele aceptar Que estoy dolido Música 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 Dices que ya no me quieres Que andas preguntando Que andas preguntando A ver si tengo Música ¿Qué te importa mis quereres Si con mi dinero Yo a ti te compré tu amor Música Música Si conmigo ya perdiste Ya no me molestes Fue tuyo el error Música Déjame tranquilo Música No me al desrogado Música Busca otro amante Busca otro amante Música Que quiera tu amor Música Al fin que conmigo Música Música Tu al burlo perdiste Música Música Y en la revancha Música No me durará Música Música Te vas Te vas Y no me das Una explicación Y solo dejas Muy herido a un corazón Aunque no habla Ni entiende de razón Él solo siente Y sabe cuando es amor Vuelvo a humillarme Vuelvo a humillarme De nuevo sin razón Voy a pedirte Te hablo con el corazón Música Porque no vienes Aunque sea Para decirme Que no me quieres Dispuesto estoy Para escuchar Lo que tu quieres Puedo morir Puedo morir De amor Si ya no vuelves Porque no vienes Yo lo que quiero Es saber Que es lo que tienes Seguro estoy No he cometido Ni un error Vuelve conmigo Te hablo Con el corazón Vuelvo a humillarme Nuevo sin razón Voy a pedirte Voy a pedirte Te hablo Te hablo Con el corazón Música Porque no vienes Aunque sea Para decirme Que no me quieres Dispuesto estoy Para escuchar Lo que tu quieres Puedo morir De amor Si ya no vuelves Porque no vienes Yo lo que quiero Es saber Que es lo que tienes Seguro estoy No he cometido Ni un error Vuelve conmigo Te hablo Con el corazón Vuelve te pido Te hablo Con el corazón Música 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 ¡Gracias! Hoy no maldigo tu suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Música Música Ya no te sigo adorando Ya me cansé de esperar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Música Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Sin que pudiera pensar Música Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Música Música Con tus labios Con tus labios que me haces caricias Y queman a mi piel Con esa mirada de niña Y tu forma de ser Me has llenado de felicidad Y momentos que no he de olvidar Por eso te quiero Por eso te amo Por eso te quiero Por eso te extraño Por eso te extraño Por eso te extraño Porque eres la reina Porque eres amor Porque le das fuerza Pa' vivir a mi corazón Porque eres la reina Porque eres amor Porque eres mi todo En este mundo lleno de dolor Música Música Me ha llenado de felicidad Y momentos que no he de olvidar Y momentos que no he de olvidar Por eso te quiero Por eso te amo Por eso te amo Cuando no estás junto a mi Por eso te extraño Porque eres la reina Porque eres amor Porque le das fuerza Pa' vivir a mi corazón Porque eres la reina Porque eres amor Porque eres mi todo En este mundo lleno de dolor Música 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 Como estoy preso No tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Música Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Música Solo una cosa da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Música Hay gente buena que aunque pobre respetada Música Otros tan ricos que pueden comprar los madres Música 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 Más un mendigo si le falta en este mundo Música Música La bendición y las caricias de una madre Música 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 Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Música Música Yo les suplico me perdonen si no firmo Música Pues desconozco el apellido de mi padre Música 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 Hay gente buena que aunque pobre respetada Música Música Otras tan ricos que pueden comprar los madres Música 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 Muchachita de mi vida dueña de todo mi amor Por lo mucho que te quiero yo te canto esta canción Pa decirte que te llevo dentro de mi corazón Música 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 Muchachita ya no me hagas, ya no me hagas esperar Que mis brazos ya te esperan para poderte abrazar Eres una gota de agua en el desierto para tomar Muchachita de mi vida, cuando me acuerdo de ti El corazón me palpita, casi se quiere salir Nunca me hagas un desprecio porque de amor puedo morir Ya sabes cuánto te quiero, no me vayas a olvidar Un pedacito quisiera de tu cuerpo acariciar Y mis labios, tu boquita con mucha pasión besar Y mis labios, tu boquita con mucha pasión besar Con nuestro amor viviremos esta vida Hasta que alguno de los dos venga a la muerte Mientras vivamos, tú serás mi consentida Yo estoy conforme de encontrar así mi suerte Cuando la miro, siento estar cerca del cielo Parece virgen, que en un templo conocí Con su presencia, tengo todo lo que anhelo Nada deseo que más valga para mí La vi reír Y de pronto me abrazaba Y al conocernos, me brindaba su confianza Llegó la hora, más precisa que esperaba Y su mirada, dio luz a mi esperanza Me dio su amor, desinteresadamente Y ahora la quiero, más y más a cada día Estoy conforme, porque me ama eternamente Es mi consuelo, mi esperanza y mi alegría Ay amor, ay amor, como le hago Pa' sacarte del fondo de mi alma A pesar del daño que me hiciste Todavía te sigo recordando Me dejaste una flecha clavada En mi pecho quedó bien grabada Con tu nombre sellado por dentro Ay amor, ya no puedo cargarla El destino ya estaba marcado Que tu amor no iba a ser para mí Pero este corazón que es tan necio Que no quiere olvidarse de ti Me dejaste una flecha clavada En mi pecho quedó bien grabada En mi pecho quedó bien grabada Con tu nombre sellado por dentro Ay amor, ya no puedo cargarla El destino ya estaba marcado Que tu amor no iba a ser para mí Pero este corazón que es tan necio Que no quiere olvidarse de ti Los dos es tan necio Estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de remate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Pasamos días y noches Los dos estamos idos de la mente Siempre juntos gritando Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho Por el mundo perdido La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Y andamos como locos Y andamos como locos Por el mundo perdido Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Los dos estamos idos de la mente Y andamos como locos Y andamos como locos Y andamos como locos Y andamos como locos Mi vida contigo es bonita Es hermosa de verdad El tiempo cuando estoy contigo Se me va en un suspirar Es un sueño me pregunto a veces O estoy viviendo una realidad Eres tu lo que mas quiero Sin mentira y sin falsedad Y yo nunca te voy a dejar Nunca nos vamos a olvidar El destino nos unio pa' siempre Nunca nos vamos a separar Te amo con locura Te amo con pasión Te amo ciegamente Estoy loco por tu amor Te traigo aquí en mi mente Te miro en cualquier rincón Te confundo entre la gente Feliz esta mi corazón Te amo con locura 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 De qué es tu corazón, es tan noble y tan sensible He tratado de saberlo, pero no ha sido posible Pienso a veces que este llanto, porque por la nada llora ¿Serán celos los que tienes o es que ella me quiere ahora? De qué es tu corazón, que es tan lindo yo lo adoro Yo sin ti no valgo nada, y contigo tengo todo Cuando estoy junto contigo, platicamos y lloramos Pero cuando estamos lejos, desde lejos nos amamos De qué es tu corazón, que es tan lindo yo lo adoro Yo sin ti no valgo nada, y contigo tengo todo Cuando estoy junto contigo, platicamos y lloramos Pero cuando estamos lejos, desde lejos nos amamos